Pero, ¿ya viste con quién vas a salir o algo así? No, se llamaba la gatita mimosa número 3, 2, 1 Acuérdate al final, tienes que hacer eso Ok, ok Sí Así Sí Chicos ¿Dólar? Llegué en mal momento Qué linda, hasta la mañana Hermano, hermano, ¿dónde estás? No te veo Ah, ya sé, es el proceso en el baño Hermano ¡Bacho! ¡Aaah, el baño es horrible! ¡Uy, qué bonito está! ¡Séptimo! ¡Aaah, ya me cambio! Hermano, dale, cámbiate, cámbiate ¡Bacho! ¿Por qué entras así al baño? Hermano, lo siento mucho No quería ver tus miserias, pero escúchame Es que tengo algo muy importante que decirte Acaba de pasarme algo genial Algo increíble Algo inabsolutamente Que me ha dejado aquí abierto, hermano ¿Qué? Mira, lo que pasa es que, a ver Me inscribí en una tal cita en línea ¿En qué? Sí En algo llamado citas en línea Citas en línea Sí, pero, mira, ¿sabes qué? Déjame explicarte mejor A ver, me metí en eso de citas en línea Y la verdad es que no sé cómo tener una cita Y me gustaría que... A ver, solo contarte que si me llegan a secuestrar Al menos ya sabes a dónde me fui ¿Ok? Ok, ok ¿Pero ya viste con quién vas a salir o algo así? No, se llamaba la gatita mimosa número 321 Ay, qué nombre traen en... no sé Bueno, está bien, no pasa nada, hermano Te quiero mucho Me tengo que ir, cuídate, ¿está bien? Bueno, Juancho, que te vaya bien Me estás contando cualquier cosa, ¿ok? Dale, igual dice que me está esperando en la fuente O que la espere yo en la fuente Así que, por si algo voy a estar ahí ¡Hasta luego, dólar! ¡Chao, Juancho! Que te vaya bien Vamos a hacernos acá y vamos a espiarlo Vamos a espiar a Juancho A ver con quién va a salir Vengan, vengan por acá A ver, ¿hola? ¡Hola, primo! Ya por fin, aquí está su, mira Su cita, primo, se la conseguí ¡Diez de diez! ¿Qué? Sí Con Pami ¡Muy bien! Te estaba mandando mensaje y nunca me respondías Lo siento mucho ¿Entonces tú me estás diciendo que esta es mi cita? Sí, primo, es mi empresa Y aparte, pues, aquí pagamos bien Y tenemos las mejores citas de todo el mundo Ok, muchas gracias, Truchis Entonces, Pami, tú me vas a ayudar en eso, ¿no? Sí, sí, pero... Este, muchas gracias, Trucha Ahorita venimos Juancho, ¿me quieres acompañar? Claro, vamos Mira, ven, vamos, acá Bueno, entonces, quieres comer en la pizzería, ¿no? No, todavía no, ven A ver ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van? ¡Truchita, truchita! ¡Hola, dólar! ¿Cómo estás? Oye, Trucha ¿Sabes para dónde se fue Pami y Juancho? Ah, fueron para su cita que está ahí en el parquecito Van a... Pues, no sé por qué mi primo Bueno, tienes prisa Voy, bueno, a ver Voy para allá No oigan nada Calladito, ¿ves? Ok Mira, Juancho Voltea aquí a la cámara Sí Y sonríe bonito Ok, ahora te ves Está al revés, Pami ¡Ay! Bueno, acá, Juancho Ok, ok, ok Va a ser un bonito recuerdo Entonces O sea, nada más Tienes que contar Uno, dos, tres Y ching Y saludar Sí, y ya es todo Mira, y te puedes poner así de lado Y la más importante Viéndonos a los ojos Así como mirándose así Tomando una foto muy cerca, ¿no? ¿Cómo así? Sí, así Y luego ching Para que quede de recuerdo Oye, Truchita Pero es que Pami se está saliendo con Juancho Pues creo que no No ves una cita nada más de mi De mi empresa Que es de cita para Para gente penosa Ajá Ok, ¿lo ves muy raro? Se fueron A ver, a ver, Pami Escúchame, lo que podemos también hacer Es yo llegar a acercarme Y decirle Oye ¿Quieres un beso? ¿No? Sí Así Pero No, pero primero Un abrazo Y Y es lindo Todo eso que Te gusta hacer Pero eso del beso Yo creo que es lo mejor Que Que puede pasar ¿En serio? Entonces si quieres Lo podemos practicar Sí, pero Vamos a la pizzería Ahora sí Porque ya me está dando hambre Y estas pizzas ya están frías Voy, voy, voy Dale, vamos a la pizzería juntos Oye Esto de tener esta cita Me parece muy bien Sí, pero tienes que decir Amor, amor Así Ok, ok Amor, amor Así Así, sí, claro Mira Corre Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Quiero escuchar Quiero escuchar A ver qué dicen Oye Como que suena una sirena Extraña, ¿no? Sí Yo creo que hubo un accidente Qué raro Yo creo que es la mejor noche De toda mi vida Así, así Hacías de cuenta, Juancho Ok, ok Perfecto A ver, escúchame Pami, lo que tenemos que hacer A continuación Es solo mirarnos a la cara Una y otra vez, ¿ok? Ajá ¿Así? Exacto, así Bueno Ahí va Te lo tengo que decir, Juancho Dime, Pami Desde el día que te vi Supe que eras para mí Pero luego te olí Y olías a pipí ¿Es bonito? Qué asco, ¿no? Así, ¿no? Como que Sí, ahora te toca a ti A ver Yo desde el día que te vi Vi que tenía la nariz Más grande que un delfín ¿Así? No Más romántico Así como me gusta Ok, entonces A ver Yo desde el día que te vi Vi que los ojos se te iban a salir Luego dije No manches Tremendo simio hay ahí ¿No? Sí, hermano Sí, hermanísimo Ay, Juancho Pero bueno Ahora, ¿qué te parece Si compartimos pizza? Oh, está bien A ver ¡Yo sé! ¡Es un gran abundo! Voy a ir a pedirles pizza Bueno, es verdad A ver Oye, para mí Pero mira A ver Dime Acuérdate, al final Tienes que hacer eso Ok 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 Sí ¿Así? Sí Chicos Ok, perfecto Pamis ¿Dolar? ¿Llegué en mal momento? Dolar, no es lo que tú pienses Hermano Es que Dolar Lo siento mucho ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Es que No No estábamos besándonos Ni nada de eso Ni nada de eso No No No, no, no Era lo que estaba sonando Era La boca de Pamis Pero Cállate Se va a dar cuenta Juancho Ay Yo como que Mejor me voy, ¿no? Vengo más tarde Tú la compito Si quieres con nosotros ¿Sí? ¿Puedo? Sí Bueno, ya está Pamis Le voy a explicar Mira Pamis buscaba trabajo Y se metió a la aplicación Esta de trucha Y la aplicación Esta de trucha Escúchame La aplicación Esta de trucha Es la que Le ayuda a la gente A poder salir De la friendzone Entonces Pamis Estaba dándome clases Sí Ay Yo pensé que Estaban saliendo juntos ¿Qué? Yo con esa cosa Tan asquerosa ¿A qué voy a salir? No sale ni su mamá Con ella Voy a salir yo No, mi mamá No sale conmigo Estoy sola Solita Solota A ver Ponte ¿Tú me puedes dar tips A mí también? Claro Este Juancho Pizzas Pizzas Dos por uno Tenemos promoción Para parejas Si son 100% real No fey Pizzas Bueno, chicos Creo que me voy por una pizza Hasta luego Chao Dolar Dime, dime Ahora nos podemos comer la pizza Tú y yo Nada más Espera Hay un pedazo Donde Juancho Le dio un beso a la pizza Qué asco No te vaya a pegar Los gérmenes que tiene La pizza es mía Trucha Se agarraron Se agarraron a pelear Golpe Vamos al chisme ¿Qué pasó? No fue No le apuntaste al crazy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un tonto Es un tonto Es un tonto Bueno, ¿saben qué? Yo me voy Me largo Tu hermano es medio extraño Sí ¿Qué fue lo que pasó? Chao Juancho Sí ¿Me aceptarías una cita al cine? ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú Este Dólar ¿Qué se pasó? Sí Dijo que sí Chicos Dijo que sí Bueno ¿Y qué se hizo para mí? Truchita ¿Qué pasó? Para mí me aceptó una cita a salir ¿En serio? Sí, vamos a ir al cine Sí, sí, sí Ven ¿En serio? Grabamos un ticto rápido Bueno Pues a ver Vamos a grabar De cómo conquistas a las chicas A ver Te grabo Ahí está Para las chicas No, no sé Me da pena Bueno Está bien Pues ya será para otra ocasión Yo diría A ver un consejo A ver Dame un consejo Pues regálenle nada más Unas flores y un coche ¿Un coche? ¿Qué? Y yo Un coche ¿De dónde lo saco? Bueno De la cola Ahí Truchita Au Bueno Pero unas flores Sí se las daré ¿Viste? Ah Pues ya mira Ya vamos a un avance Gracias Chuchita Ya va la dólar Chao, chao Nos vemos más tarde Chao Hay gente Hoy me aceptó una cita Y bueno muchachos Hasta aquí el videíto de hoy Nos vemos en un próximo No olviden suscribirse Y dejar su like Y suscribirse también al canal de mis amigos Chao, chao, chao Chao ¿Qué haces, cuacho? Hasta luego Chucho 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 Gracias.